Bueno, aquí lo piso de 3 yendo el culo del mundo Ya llegué a donde había muerto la primera vez A donde había muerto la vez pasada, digo Voy a recuperar todos... Uy, no, 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 empezamos mal, empezamos mal A ver, muero de vuelta Imposible La camita Todas las mierdas Bien Bien Ahora... Voy a dormir otra vez aquí, pero... Viaje a la cama, porque... No sé qué onda Eh... No, la voy a sacar... Voy a dejar... Ay... Vamos a ponerlo bien acá... Seguimos para allá Ahora si Uy, van a tirar así Uff, ¿qué pasó? Estoy tirando flechas Como loco Vamos por acá, ¿no? Ah, mira Bueno, tengo dos Vamos a flechas Más Sí A ver si acá hay algo de... Perdón, no, nada Bueno, estamos a... Voy a mostrar Dos mil cuatrocientos ochenta y seis Gran teclado Aperte con hierros Ajá, sí Bien, dame Dame, dame A ver que nos depara el destino ¿Saben qué quiero hacer? Seis... ¡No! Nada, es increíble Bueno, menos mal que... Ha dejado la cama ahí, ¿ven? Ya tenía que dejar una cama en cada lado Cada vez que quiera dormir ¿Dónde fue que morí acá, no? ¿Dónde morí? ¿Morí por acá? Ah, ya Mis cosas, mis... Deliciosas cosas Dame, dame Dame, dame Uy, que ya me quemo ahí A ver, tengo... Así, mis botitas La espada Acá está El arco ahí El pico, el pico Acá está Vamos a tirar porquerías que no voy a usar nunca ¿Qué más no voy a usar? La grado de mierda Bien Una más Ah, bueno Una iba a hacer A usar ¿Eso qué es? Lo que iba a hacer Mira esto Y va a hacer Tiki, tiki, tiki Y Tiki, tiki, tiki Esto es importante Qué boludo Tiki, tiki Y Tiki, tiki Tiki Eh Ah Ahora sí Vamos a usar Esto Ya tenemos un poco Ordenado Bien Después de usar El otro para el agua Che, como se muere uno acá ¿Eh? De esto Por si me tengo que deslizar por alguna pendiente O algún lado Ahora bueno Sigamos nuestra Caminata ancestral Porque esto va a durar Por los ancestros Y los ancestros Me gusta explorar todo Ah, mira Hay otra Sí Ven carbón Ven a mí Sí Uno no sabe cuándo después le va a faltar Pero bueno Veo carguerro por todos lados Porque Me quiero hacer la armadura Otra vez Agua Es un lugar de islas esto parece Sí Esto voy a necesitar Bastante 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 Lana ¿Dónde está la otra? Matita Vamos a ver que hay por acá Vamos a ver que hay por acá Otra vez Otra vez me tengo que hacer un bote Pero bueno, sí Vamos a hacer, ¿no? O sea Sí Vamos a hacer un bote Listo Vamos a hacer un bote Tiki Tiki Esto Tiki Y Tiki Vamos hacia lo inesperado Tierra Estoy viendo si hay algún agujero en el submarino Siempre hay minas abandonadas Así es Esas ovejas son tentadoras Pero les pude encontrar más Y esto, ¿qué onda? Lo voy a rodear por acá No, esto es Ah, mira Siempre por acá Sí, bueno Voy a tener que llegar hasta allá Cuánto tengo No, mira que hay más Ay Es complicada esta aventura A ver, voy por acá Hola Eh Amigo No puede matar ¿Cómo será el culo del mundo? No lo quiero ver Ni YouTube Ni nada Sí, sí, sí Sí Hola Venga, venga Vení Vení Listo Voy a seguir un poco más Total, acá no hay monstruos Ya debemos ir por los 3 kilómetros Caminados Esto me da el pedo Que vaya En bote Nada Estoy viendo ese cupcake 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 World 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 ¿Qué me pasa? Cupcake Wars En TLC Se me atrapó la lengua Horrible Cupcake Bores Pero Cup No, pero hola ¿Qué tal? No te das cuenta Yo no puedo morir nunca Poco Idiotas No me atraparán Tengo un color ¿Y este? ¿Qué es por acá? Interesante Ahora tengo uno atrás Seguro ¿Por qué se está prendiendo fuego esta situación? Porque tenemos un pozo de lava horrible Con razón Por aquí Ah, aquí tenemos Horribles hongas Horribas Aquí tenemos uno Explota No Uy Cómo se fue Pero volaba mil pedazos Creo que voy a tener que hacer una cama Nego me dice que voy a tener que hacer una cama Pero Ya Chau Tiki 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 Sí, sí, sí Porque Si no Me la van a dar No No Sí Sí Vamos a encontrar el por acá ¿Saben qué? Me parece Ahora sí me encuentro Eh, loco Dame Es un lugar copado Seguimos por este lado ¿Vieron el avión que se cayó? 747 De cargo Terrible Loco Ese video Vamos a ver ¿Qué hay acá? Nada No, se dilumpa el sol A ver Soltamos por acá Ah, sí Venga Hola 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 Ya vamos a matar Todos Todos los Me encuentro Ven Ahora porque dije eso No lo olviden matar Ah, ya veo Una formación geológica No, nada Pensé que había un hueco acá Algo Ahí fue ese hierro Bueno Listo No No Tampoco perder Vida el pedo ¿No? Si por aquí Encontramos algo Nada A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Uy, allá Sí, sí, sí Vamos a ver Qué hay Me gustó esta situación Un cuevón Uy, voy a ir ahí Qué bueno es Voy a tener que hacer algo Porque Me veo Totalmente Palmado Es aquí Qué hice Esto lo voy a dejar acá Y voy a poner Por si las moscas Bueno Vamos a minar Voy a poner esto acá Para prepararnos La bajada Uh ¿Qué tengo? ¿Por qué me dispara así esto? No tengo más No sé lo que voy a hacer Oleh Chan, 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 chan Uh No, no, no Ah, hierro No Ustedes vieron lo que pasó Bueno, sigo en el próximo capítulo Voy a tener que volver aquí Bye